Hola chicos, vamos a comenzar nuestro bizcocho y empezaremos batiendo y doblando el volumen de los huevos. Añadiremos la mantequilla que tenemos fundida. Y seguiremos batiendo. Es muy importante doblar el volumen de los huevos. Como habéis visto en el título, es un bizcocho de leche condensada. Ahora la vamos a añadir. Vamos a repelar el bote. Las cantidades de la receta las encontraréis en la cajita de información. Vamos a batir. Para intentar disolver toda la leche condensada. Batiremos todo el rato que sea necesario. Ahora mezclaremos la levadura en polvo con la harina. Y la vamos a pasar, en este caso, por un colador o un tamiz si tenéis. Vamos a mezclar un poco. Para que luego, a la hora de batir, no salpique la harina. Y al mismo tiempo iremos comprobando como se mezcla bien para que no quede grumos. Como la leche condensada cuesta en disolverse, que lo notaremos al mezclarlo con la espátula. Por eso es mejor volver a pasar la batidora. Volviendo a pasar la batidora, vamos a evitar los grumos. Y conseguiremos que se disuelva totalmente la leche condensada. Es muy importante que batáis muy bien. Ahora vamos a preparar un papel para forrar nuestro molde. Un papel horno. Mucho mejor que un papel aluminio. Bueno, os diré que el horno siempre lo tendremos precalentado. Una vez que vayamos a empezar nuestra preparación, es mejor encender el horno. Ahora vamos a acomodar el papel. En este caso es un molde de plum cake. No es muy alto, pero sí que es ancho. Intentaremos acomodar el papel para que no quede arrugas en los laterales, en las esquinas. Y ahora le vamos a pasar un poquito de mantequilla para fijar el papel y también por los laterales. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora vamos a espolvorear harina simplemente por los laterales, que no hay papel. Quitaremos el exceso de la harina. Moveremos un poco nuestra mezcla y la pasaremos al molde. Como veis, es muy sencillo. Todo lo más que hay que hacer es batir y batir y batir. Nos ayudaremos de una espátula lengua y así aprovecharemos el total de la masa o de la preparación. Lo hemos tapado con un papel de aluminio durante un tiempo. Entonces al sacarlo hay que llevar cuidado porque se pega un poquito la masa ya que estaba subiendo. Bueno, y una vez que lo sacamos del horno ya lo veis. Nos ayudaremos una vez que lo dejemos enfriar con alguna espátula por los bordes y el papel nos ayudará a sacarlo del molde. Lo dejaremos enfriar siempre mejor en una rejilla. Y nada, ya tenemos listo nuestro bizcocho de leche condensada. Nos ha quedado estupendo y estaba buenísimo. Espero que os haya gustado la receta. Y miréis en la cajita de información todos los ingredientes con las cantidades y los tiempos de horno. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima receta. ¡Suscríbete al canal!